que hay gente bonita de youtube bueno pues en este en esta ocasión en este bonito video tutorial les voy a enseñar a hacer una silla bueno empezamos con seleccionando la flechita le doy clic izquierdo arrastro selecciono mi muñequita le doy dilito, suprimir, se borra y listo empiezo con un rectángulo ahorita no lo voy a hacer exactamente a medida exacta ni nada ahora si que modelando como se modelaba antes a ojo de buen cubero sin medidas de nada utilizando esta herramienta la de push pull le doy hacia arriba un poquito para darle volumen a mi asiento esto va a ser el asiento de la silla utilizando mi herramienta orbitar para mover la vista de mi cámara hacia digamos hacia abajo de mi de mi de mi de mi ahí pues de la parte donde digamos sería el asiento de la silla voy a crear líneas también todo ahora si que a ojo de buen cubero en este caso la forma correcta sería crear este como se llama líneas guía yo en este caso bueno estoy acostumbrado realmente a no utilizar mucho esta herramienta pero lo correcto sería hacer las líneas guía yo ahorita hice líneas digamos verdaderas pero pues como es un proyecto realmente sencillo y sin ningún chiste pues lo voy a hacer así ¿no? pero realmente lo correcto sería este utilizar este la herramienta para medir y hacer líneas guía bueno me voy a aquí a otra vez orbitar no perdón en este momento bueno sí me voy a la herramienta esta de orbitar y con la me voy a con esta la herramienta de push pull y saco mi primera mi primera pata digamos de mi silla perdón está bien pero creo que mejor empiezo por la de atrás push pull igual le doy más o menos el este la la distancia que quiero aquí con la herramienta diferenciar le doy el el correcto la correcta este la la correcta distancia correcto tamaño de mi de mis patas y bueno pues aquí ya tengo digamos un bonito taburete una pequeña mesa bueno ahora aquí lo que voy a hacer es crear una pequeña línea no sé si se alcanza a ver y luego la sigo hasta acá y listo ahí tenemos nuestra bonita nuestra bonita silla y bueno pues aquí ya lo que aplicaría sería borrar líneas extras las líneas estas que creé para que nuestro modelo esté lo más limpio que se pueda y poderlo importar sin mayor problema a algún otro programa algún juego etcétera ¿no? y bueno pues hay bastantes video tutoriales de hacer sillas en Sketchup también en blender que voy a hacer un video tutorial también en ese programa pero no están en español entonces bueno pues quise hacer este video tutorial entonces pues espero les guste ¿no? es un tutorial sencillo es un tutorial sin mayores pretensiones pero pues bueno aquí aquí más o menos si ustedes se fijan explico más o menos como a partir de formas geométricas básicas pues se hacen modelos ya un poquito más complicados ¿no? entonces pues bueno eso sería todo por parte de mi en este video tutorial y hasta una próxima vista muchísimas gracias hasta luego